primero que nada mi voz no se escucha porque no configure para cuando se grabaron los vídeos en el play 4 pues para que usara el micrófono pero bueno haré dos partes en este mismo vídeo uno donde como si estuviese yo hablando con el confer hecho mi primo y otro pues el normalito así sin el audio y pues sólo diré otra cosa me duele que no haya sido en directo disfruten seguro y que me lanzaron para que tirara pero no es ahí no más aguantó 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 está por acá ya lo pillalo, ya lo pillalo, ya lo pillalo está aca si, si, si tiralo, 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 tiralo va, va, está disparando tira, tira lo no es que no es que me estoy dando agarra, minibundro ya casi ya casi vamos, vamos, vamos no tengo balas Otra bolas Agarra de la que están ahí Baja por balas Digo que abajo hay balas pero no agarra No voy a hacer carmas Digo mucha balas Que me echó Entre los dos de ti me quedaré O la mini buena bala ya la mini buena ¡Woo! ¡No jodan! ¡Ey! No sabe disparar ¿Lo tienes seguro? Ok Vi que me lanzaron con fracotirada Pero no sabe Ay ya lo vi Ayúdame, ayúdame Están por acá al frente Tienes un buen de bala ¿Está acá? Vale, vale, vale Sigue disparando Agarra de la que están ahí Agarra de la que están ahí Agarra de la que están ahí Baja por balas Digo que abajo hay balas pero no agarra de la que están ahí Tienes mucha bala De... Que me echó Entre los dos de ti me quedaré O la mini buena bala ya la mini buena Ya la bote ¡Woo! 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 ¡Woo!